Hola que tal en este video vamos a ver como descargar, instalar y utilizar el programa TeamViewer TeamViewer es un programa que nos permite controlar de manera remota una computadora ya sea para ayudar a algún amigo, para darle alguna asesoría en cualquier área que tu quieras ya sea informática, matemáticas, el área que tu quieras asesorarle yo ya he ayudado a algunos amigos, a uno de Ciudad Juárez, Chihuahua, México y a otro de Honduras vamos a ver como instalarlo y como utilizarlo ahorita estoy conectado a una PC que tiene Windows y la cual se encuentra en mi casa pero si funciona para conectarse a otras computadoras que se encuentren en otros países y empezamos para instalar TeamViewer vamos a entrar a la página oficial y vamos a irnos a la sección de descarga la versión actual es la versión 8 pero a mi me genera un problema de compatibilidad con el micrófono y con los altavoces en Fedora 18 entonces yo descargue la versión 7 la cual me funciona perfectamente puedes probar la versión 8 y si no tienes ningún problema continuas con esa versión y si tienes problemas pues descargas la versión 7 vamos a descargar la versión 7 en este video ambos equipos deben tener la misma versión es una de las limitantes que pone este software en la versión libre únicamente la versión de paga se pueden conectar entre diferentes versiones así que vamos a descargar para Linux en este caso yo estoy usando Fedora entonces selecciono el segundo paquete donde dice Red Hat, CentOS y Fedora descargo el paquete y a mi amigo le digo que descargue igual a versión 7 acá le diría por ejemplo si mi amigo usa Windows descargaría este paquete TeamViewer versión 7 ya que lo tengan descargado lo pueden instalar con doble clic y les va a pedir la contraseña de root pero en dado caso de que les llegue a presentar algún problema con ese tipo de instalación lo van a hacer de la siguiente forma van a abrir la terminal y se van a loguear como superusuario con el comando su ingresan su contraseña y ahora ya que estén como root van a entrar a la carpeta de descargas con el comando cd descargas si descargaron ahí el archivo ya que entren a la carpeta de descargas lo van a instalar con el comando rpm espacio guion ivh espacio y teamviewer guion bajo linux punto rpm o el nombre que tenga el archivo que descarguen y ya presionan enter para que se instale en mi caso me dice que ya está instalado si ya lo tengo instalado y ya con esto no deben de tener problemas este método de instalación con la terminal lo van a hacer únicamente si no se les permiten instalarlo con doble clic ahora vamos a ver como utilizar el programa vamos a ir a actividades escribimos el nombre del programa y lo abrimos al abrirlo tienes dos opciones control remoto y reunión vamos a ver primero la reunión la reunión nos va a servir para que tú puedas mostrarle la pantalla a varios usuarios a la vez es decir que podrás hacer por ejemplo como una exposición le das tu id a los demás usuarios y ellos van a poder visualizar lo que tú tengas en tu pantalla y escuchar lo que tú vayas a exponer vamos a ver un ejemplo le das un clic acá en iniciar reunión y este id que ha generado se lo vas a pasar a tus demás amigos que se encuentren en cualquier parte del mundo y se van a poder conectar a tu computadora solo para visualizar lo que tú estés mostrando ¿cómo se conectan ellos? pues igual deben tener instalado el programa y acá en reunión ingresar el id que te generó el programa y darle un clic en unirse a la reunión puedes crear reuniones acá pero para que puedas hacer esto te tienes que registrar igual es de manera gratuita y ahora vamos a ver control remoto con control remoto vas a poder controlar de manera remotamente es decir que ver el contenido de la pantalla o del otro usuario o vas a poder transferir archivos vamos a ver primero la opción de transferencia de archivos tu amigo te tiene que proporcionar su id y su contraseña en este caso me voy a conectar a una computadora que tiene windows así que ingreso acá el id y le doy clic en conectar con asociado y ahora me va a pedir la contraseña así que le ingreso y le dan clic en iniciar sesión vamos a transferir un archivo acá podemos ver todo el contenido de la computadora en este caso esta computadora tiene dos discos duros o dos particiones una con la letra D y otra con la letra C podemos ver mis documentos escritorios mi red y una carpeta de un usuario vamos a descargar algo que esté en el escritorio por ejemplo este archivo cp.rar seleccionan el archivo o los archivos y le dan un clic en recibir acá van a seleccionar en donde lo quieren descargar en este caso lo he descargado en el escritorio anteriormente acá había seleccionado la ruta vamos a cerrar la conexión ahora nos vamos a conectar de manera remota vamos a darle clic en control remoto pero esta vez vamos a visualizar lo que hay en su pantalla selecciono acá la opción control remoto igual el ID del asociado conectarse con asociado ingreso la contraseña clic en iniciar sesión y ahora podemos visualizar la pantalla de la computadora que se encuentra en algún punto del planeta y acá podemos ver el registro que se originó a partir de la transferencia que realice unos minutos antes le voy a dar clic en cerrar y acá pueden controlar la computadora como ustedes quieran o como el usuario quiera que ustedes lo controlen espero que este tutorial te sirva y hasta la próxima